Malena Palacios tiene 18 años, es de Flores y está haciendo el CBC de Economía. Desde muy chica, Malena escucha a los Rolling Stones, la banda preferida de su padre y que ella aprendió a querer como a ninguna otra. Malena viene para darse el gusto de viajar a ver a los Rolling Stones en su nueva gira de este año 2019. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿Qué más querés? En casa, en la casa de ellos. Es mucho. Así que tu papá muy fanático. Sí, bastante. De chiquita me hizo escuchar, entonces... ¿Me bajás un poquitito la música, Harry, en el piso? Y usted se está empezando a ser fanática, todavía no es tan fanática. No, no, pero me gusta mucho. Pero si ve un show de los Rolling Stones en Inglaterra, se vuelve fanatizada. Y sí. Y sí. Perfecto. De los cuatro, ¿le gusta más Mick Jagger? ¿Le gusta Keith Richards? ¿Le gusta Wood? ¿Le gusta Charlie Watts? ¿Cuál le gusta? Keith Richards. Keith Richards le cae simpático. Sí. Es lindo, pirata, Keith Richards. Bueno, muy bien. A por ellos. Vamos como los Rolling Stones para que no los miss you. Para que no los miss you y para que tengas satisfaction, ¿ok? Arrancamos por la primera pregunta y dice 50.000 pesos en busca del viaje a ver a los Rolling Stones. Porque Jagger no dice Rolling Stones, ¿viste? ¿Cómo dice? Dice a Rolling Stones. Rolling Stones. Abre la boca de Stones. La primera pregunta está en pantalla y dice ¿qué tipo de soporte de almacenamiento tenía un disquete, conocido también como floppy disk, magnético, óptico o digital? Tiene dos comodines, tiene el sasazo, sasazo, sasazo. No, voy a cambiar la pregunta. Ah, directo. Bueno, arrancó suave. ¿Cambia la pregunta directo o comodina azul? Sí. Ok. Bien, cambiamos. ¿Qué hubiese respondido en esta? Magnético. ¡Tiquiri Matá! Hubiese sido correcta. Hubiese sido correcta. Por eso Tiquiri Matá. Bien, vamos a elegir las categorías que usted misma va a... Valga la redundancia. Elegir zoología, idiomas, economía o anatomía. ¿Idiomas? ¿Eh? ¿Idiomas? Idiomas, perfecto. Vamos a favor. La pregunta en idiomas dice ¿en cuál de estos países uno de los idiomas oficiales es el alemán? ¿En Austria, Noruega o Dinamarca? Yo hablo muy bien en alemán. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Ovidense? ¿Es lo único que se dice? Bueno, ¿le pegó o no le pegó? ¿Qué dice? Sí, creo que sí. ¿Cree que sí? La número dos, señores. A continuación. ¿En qué provincia está la posta de Yatasto, donde se encontraron San Martín y Belgrano durante la guerra de la independencia? ¿En Tucumán, Salto, Jujuy? La posta de Yatasto. ¿O de Yatasto? En Camarena, estudia economía y administración agraria. ¿Dos carreras juntas estudia o es lo mismo? Es una sola carrera. Ah, es lo mismo. Sí, igual voy a empezar ahora. ¿Economía para eso? Claro. O sea, economía y administración agraria. Sí. Bien. ¿Es lindo? Ahora voy a arrancar la carrera. Ah, no sabe todavía. Bueno, llámeme en septiembre. ¿Qué onda? Un mensajito y listo. En septiembre. Es una porquería, ¿no es lo que pensaba? ¿O me voy a dedicar a... voy a ser odontóloga o qué sé yo? Tres, señores. Según dijo el médico pediatra Abel Albino, ¿qué elemento es atravesado por el virus del SIDA? ¿Plástico, porcelana u hormigón? Primero analicemos Abel Albino. Sí, claro. Porque ya era Albino de apellido y madre, padre, se le ocurre ponerle Abel. Te estaba esperando, sabía. Sabía que lo ibas a hacer. ¿Qué elemento es atravesado por el virus del SIDA? No lo diga, tiene que escribirlo. No, 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 no. Bien, perfecto. Vamos con la número cuatro, entonces. Respondida a la número tres. ¿A qué conjunto de números pertenece el número pi? Irracionales, naturales o racionales. ¿Qué tema te gusta de Rolling Stone, bebé? Además de todos. She's so cold. She's so cold. Sí. ¿Es de los Stones o es la parte sonista de Jagger? No, no. Estamos. She's so cold. A mí me gusta mucho Miss You, Thumbling Dice. Ah, qué lindo, clásico. Y Under My Thumb. Muy bien. Y me gusta mucho también Wild Horses, de Richards. Sí, señor, qué lindo. Canción lenta. Estamos, nosotros seguimos hablando de Rolling Stone, mientras usted bien. Cinco, para amenizar la jornada. ¿Quién fue el último virrey del Río de la Plata con poder efectivo sobre todo el territorio replatense? ¿Fue Ceballos, fue Cisneros o fue Linares? Todo esto porque Malena se quería ver a los Rolling Stones en Inglaterra. Y se ríe porque yo no sé si llego. Seis. Para ver qué tipo de eventos atmosféricos se utiliza un pluviómetro. ¿Precipitaciones, humedad o presión? Para ir a ver un concerto así, para mí tenés que llevar un locutor. Que te acompañe y te va contando, claro, ahora están tocando Under My Thumb. Qué lindo. Igual el último show acá ya medio no fui a la plata, ya los vi muchas veces. Cuando vinieron a River las dos veces de los diez, yo vi nueve. ¿Está bien? Yo vi nueve, show en River. ¿Usted? Todavía no. ¿Tiene novio, Malena? No. ¿Quiere tener novio? No. ¿Le gusta algún chico? No. ¿Todo o no? No. ¿Eh? Pero vos decís quiero tener novio si no tenés. Claro, claro. Para mí como que, o sea, te encontrás y listo. No, ya sé, se da en la vida, pero uno puede tener el deseo de decir, no, no quiero estar de novia. O quieres creer que quiero tener novio. No, no, no quiero estar de novia. No, no sabes que, o sea, está ahí. Sí, estoy bien, así. Va viendo cómo viene. Está bien sola. Claro. Si a un chico le gusta, se pondría de novia. Puede ser, sí. ¿Por qué no? La turca me grita, pareces un abuelo. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? ¿Y el novio para tu señor? Bueno, señora de más de 40 años. Bueno, no tengo tiempo para seguir volviendo, me encantaría. ¿Ya respondió? Sí, perfecto. Vamos a las siete. ¿Cómo se llamó la máquina para cifrar y descifrar mensajes usadas por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Se llamó enigma, misterio o secreto? Era una máquina que descifraba mensajes. Sí. Y decía, oh, todo tomado la mano invadida. Siete. Perfecto, encendida, bien. Le queda todavía el comodín naranja, que no lo usó, le recuerdo. Sí, fue eso. Que le elimina una opción, solo para que sepas, si quieren ni lo utilicen. Ocho, por favor. ¿Qué película anunciaron por error ganadora de los premios Oscar del 2017? ¡Dale, Oscar! Que no fue la del verdadero Oscar. ¿Cuál es la que anunciaron por error? Sí. Fue La La Land, Moonlight o Lion. Que acá dice León, pero es Lion. Lion, que era la de volver a casa, el destino, buenísima. Buenísima, el chiquitito que se pierde y después se reencuentra con su familia, adoptado. Tremenda historia, Lion. Bueno, ocho ya está, listo. Hasta acá no usó naranja, vamos a ver si lo usan la nueve. Última, señorita. ¿O no? ¿Por qué? Última y dice, qué familiar de John Fisher y Kennedy falleció en un accidente de avión similar al de Emiliano Sala, el futbolista argentino. ¿Fue Robert Kennedy, fue John Kennedy Jr. o fue Joseph Kennedy? Podía usar el comodín. Usa el comodín que elimina la opción de Joseph Kennedy. Esa no va. Ok. Le queda Robert Kennedy o John Kennedy Jr. Qué familiar de John Fisher y Kennedy falleció en un accidente de avión. Estaba a sudar. Contesté las dudas muy fácil y está. Mira, peor es no saber si querer tener novio. ¿Por qué la fijación con ese tema? No, no es fijación. No es fijación, es cera. Ya le va a llegar el amor. Ay, Vido, 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 Vido. Bueno, ¿estamos? Sí. La número 9, entonces, con comodín incluido, encendida. Se arrancará de velar las respuestas por la número 2, señorita Malena Palacios. 18 años, recién cumplido, que se quiere ir a Inglaterra a ver a los Rolling Stones, que ahora están tapados. Este no me sé la letra de este, justo de este. Pero bueno, es un temazo. La 2 decía, ¿en qué provincia está la? Ah, lo de la posta decía, Tasto, Tucumán, Salto, Jujuy. ¿Qué puso? Puse Salta. Puso Salta y la respuesta es... Correctísima, señorita. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. Atención, 3. Según dijo el médico pediatra Abel Albino, ¿qué elemento es atravesado por el virus del SIDA? ¿El plástico, la porcelana o el hormigón? ¿Usted qué puso? Es muy triste, pero dijo la porcelana. Es muy triste, pero dijo la porcelana. Y la respuesta es correctísima. No es cierto. Fue en el plenario, en el Senado, al defender su postura antiabortista. El doctor insistió, el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en el 30% en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto, dijo. Textual. Qué triste. Supone que ese señor me puede atender a los nenes chiquitos. ¿Viste? Dice eso en el Senado. Me jodé. Pero bueno. Buena reflexión de la pebeta. Muy bien. Adiero. Seguimos con la número 5 en este caso. Ya tiene dos respuestas correctas. La número 5 dice... ¿Quién fue el último virrey del Río de la Plata con poder efectivo sobre todo el territorio? Usted puso... Cisneros. Cisneros entre Ceballos y Linares. Y la respuesta es correctísima. Muy bien, Malena. Cisneros, tres respuestas correctas. Me empiezo a poner nervioso. Porque ya se le ven los flecos y los ojos. Mirá, ya se asoman. Ah, los Rolling Stones. Ay, como era Bebe, píntame de negro. Paint it black. Paint it black. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No, es una canción que no me atrapa. Bueno, bueno. Está buenísima, no me atrapa. A usted tampoco esta, ¿no? Es mi favorita. ¿Eh? Es mi favorita. ¿Eh? Es mi favorita. ¿No? ¿Es su favorita esta? Sí, es la que más me gusta. Están enfrentados. Malena, ¿qué nos pasa hoy? Vos querés que ella tenga novio. Ella no tiene interés. Vos odiás la canción. Esta es la favorita de ella. Algo está mal. Estamos descoordinados. ¿Eh? Estamos descoordinados. Estamos descoordinados, Malena. Vamos a la 4, por favor. Estoy cansado de... Estoy cansado de disentir con ella. 4 dice, ¿a qué conjunto de números pertenece el número pi? Irracionales, naturales o racionales, perdón. Es un número irracional. ¿Es un número? Irracional. Irracional. ¿Es el famoso pi 314 al cuadrado? Sí. ¿Eh? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Dice que era pi por radio al cuadrado. Ah, sí. Y era 3,14. Exacto. Por radio al cuadrado, 3,14. ¿Y lo dije al revés? Ay, chicos, no puedo estar en todo. Irracionales es correctísimo, señorita. Muy bien. Me gola 2, la 3, la 4, la 5. Ya tiene 4 respuestas correctas. Sin pegar la que viene, se va a 10.000 pesos. ¡Sáquido, amigo! ¡Vaya! ¿Este le gusta? Sí, también. Ah, y a mí también. ¡Angel! ¿Le gusta Angel? Angie. Angel. ¿Sí? Sí. Bueno, no me dejan cantar. Malena, que tiene 18 años, que no quiere tener novio, que le da lo mismo si la vida la sorprende o no, que se quiere ir a ver a los Rolling Stones, Inglaterra, que le gusta la canción Paint It Black, que a mí no me gusta, pero que me cae muy bien. Entonces, vamos, todo eso, me dice todo eso. Vamos a la respuesta. Oráculo, 6. Porque aquí dice, quiero ir, quiero ir así, así, 2, 3, 4, 5, 6. Para medir qué tipo de eventos atmosféricos se utiliza un pluviómetro, precipitaciones, humedad o presión. Precipitaciones. Precipitaciones por 10.000 pesos y para que se descubra la pera de Keith Richards, su respuesta es correctísima. ¡Bien, Malena! ¡Vamos! Ya tenemos 10 lucas adentro. Bueno, muy bien, perfecto, gracias, Mick, callate. Caminá, estoy laburando acá, diré que somos todos Rolling Stones. Sí, el pluviómetro es un instrumento para medir las precipitaciones, no necesita mucha más explicación. ¿Vamos con la 7, oráculo? Ah, la 8, la que usted quiera, para joder, nomás. ¿7 u 8? 8, señorita, 8. 8. ¿Qué película anunciaron por error como ganadora en el 2007, y al final no fue, fue otra? La La Land. Fue La La Land. ¿Se acuerda cuál fue? Moonlight era la ganadora, pero se equivocaron y dijeron La La Land. ¿Le gustó La La Land, la vio? No. Estuve a punto de verla el otro día, pero... No tenía nada de ver musical. Yo no la vi toda, la vi por pedazos porque odio las películas musicales. Por eso. ¿A usted le pasa lo mismo? Sí. Para algunas, para algunas. ¿Eh? Pero no la vio La La Land. Ah, no, no, no. De acá, tanto. Buenísimo la película, con el Ryan Gosling y todo. No le bajes el precio, no es así. A la película. No, 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 no. Estoy diciendo que es una muy buena película, que a mí no me gustan las películas, ni esa ni ninguna, pero que está muy bien la historia de amor, de Man Stance y de... Sí. ¿Le gusta Ryan Gosling? Sí, me gusta. ¿O le da lo mismo? ¿Qué barrilete? ¿Es lo mismo? No, no, o sea... Sí, no, me gusta, me gusta. La respuesta es correctísima, La La Land. ¡Sí! Muy buena, tanto como Moonlight, que fue la gran ganadora, ¿no es cierto? Muy bien. Y el loco de Moonlight es el que ganó ahora con The Green Book, el actor... Májershala Ali. Májershala Ali. Májershala Ali. Májershala Ali. Que jugaba el básquet en la universidad bastante bien. ¿Sabías ese dato o no lo sabías? Perfecto. Bueno, le queda la 1, la 7 y la 9. Ya se ganó 10.000. ¿A cuál vamos? ¿Oráculo a la 7? Vamos a despejar y que nos queden los extremos, la 1 y la 9. La 7 preguntaba cómo se llamaba la máquina para cifrar y descifrar mensajes que se usó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se llamó enigma, misterio o secreto? Esto lo sé por la película, que se llama Código Enigma. Ah, y se llama Código Enigma por eso, justamente, y la respuesta es correctísima. Tanto como obvia. Muy bien, señorita. Muy bien. ¿Quién hizo esa película? No me acuerdo. Benedict Cumberbatch. ¿Quién? Benedict Cumberbatch. Mándale un beso grande. No me pago. Es una muy buena película. ¿Quién sabe más de cine que el oráculo, te digo? Es muy buena. No, no vio La La Lambe. No vio Moonlight. No, tampoco. Tampoco. Por arriba, como los pibes de hoy, todo por arriba, mi Instagram. Me sirvió, igual. Todo por ahí. Instagram, Lulini. Los pibes de hoy, no saben si quieren tener novio o no. No sé, mirá, está a dos preguntas de irse a ver a los Stones. Está a dos preguntas. Está en la uno, y son los dos comodines. La uno, que me sorprendió que lo usara de entrada, que cambiara directo. Es que no está segura, no sé. No, 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 está muy bien jugado hasta acá. Pero me sorprendió, digo, que usó el primer comodín ya de una y el último después. O sea que en el medio se relajó y vino bien. ¿Cuál va? ¿Vamos a la uno finalmente? La uno, entonces. La uno decía, usted cambió, en cuál de estos países, que además se quiso matar porque la otra era... Sí, pero bueno. ¿En cuál de estos países uno de los idiomas oficiales es el alemán? ¿Austria, Noruega o Dinamarca? No estoy segura, pero puse Austria. ¿Cómo dice? Que no estoy segura, pero puse Austria. No está segura, pero puso Austria. ¿Con cuál dudó? Con ninguna, pero no sabía. No, bueno, por ahí me dice, no, Dinamarca estoy seguro que no era y dudé con... Dudo que en Dinamarca y Noruega tan apartados hablen alemán, pero no sé. Dos mapas, vos. Razonó y dijo, Austria está un poquito más cerca, Alemania. Claro. Veo que ahí alguno puede hablar, ¿no? La invasión nazi. La invasión. ¿Cómo sufrimos la invasión? Su respuesta es... The Rolling Stones. Su respuesta es correctísima. ¡Sí! ¡La sonó bien! Austria es la invasión y todo y la mar en coche. ¡Ay, ay, ay! La mayor parte de la población de Austria habla alemán. Además del austríaco, ¿qué es? No, habla alemán. Desconozco cómo es el austríaco, pero bueno. Es el idioma, que además es el idioma oficial, también serán otros idiomas que son los oficiales, según las zonas concretas como el croata, se habla también el esnoveno y se habla el húngaro. O sea, es un quilombo. Sí. Acá hablamos cordobés. ¡Ay, Wild Horses! Mi canción preferida de Richards. Bien, ahora me entró la duda si la... ¿Qué pasó? Si la canta Richards o Jagger. No, me parece que la canta Jagger. No sé quién la compuso. Jagger la canta, Jagger la canta. Richard canta otra lenta que no me acuerdo en los shows. Sí. Que no es, bueno, no importa. Dame un rato. Dame un rato, ya te digo. Porque él tiene un disco que se llama Talk is Chip, Hablar es barato, que me encanta para el nombre del programa. Y canta una lenta buenísima. Bueno, no importa. A nadie le importa esto. Solo a nosotros que nos gusta la Rolling Stone como a usted. La nueve es la última. Entiende que si acierta esta se gana 50 mil pesos. Sí. Entiende que si falla esta, que encima fue con Comodín Naranja, que tenía solo dos opciones y no tres. Sí. Se va a querer matar el doble. Sí. Los 10 mil no se los saca nadie, pero está tan cerquita de los 50 que sería una pena que fallara. Sí. La pregunta para Malena, 18 añitos, que se quiere ver a los Rolling Stones, dice o decía, esto decía, esto decía, esto decía. ¿Qué familiar de John Fitzgerald Kennedy había fallecido en un accidente de avión? Similar al de Miriam Sala, ¿no? Usted eliminamos la opción C, que era Joseph Kennedy, que no iba porque usted eligió el Comodín que eliminaba una opción, ¿correcto? Y le quedó entre Robert Kennedy y John Kennedy Jr. ¿Quieres saber si se gana los 50 mil pesos o no? Sí. ¿Está nerviosa? Sí. Ay, yo también. Continuamos con el juego. Malena está esperando. Acertó. Ocho respuestas hasta acá. Se ganó 10 mil pesos, que nadie se los quita. Si pega esta última, se gana los 50 mil. Ay, ay, ay. Estoy sufriendo un montón. ¿Tengo un consejo o qué? ¿O qué? ¿O qué? Tengo que decir a esta chica algo, por Dios, me quiere matar hace 7 días que está acá. Quédese ahí, voy a darme una... Espere, Malena. Ay, ay, ay. Quiero solamente ver qué puso. Ay, ay, ay. Teníamos Robert Kennedy y John Kennedy Jr., ¿no? Sí. Vamos a mostrarlo. A ver. Esto puso ella. Si la pega, se lleva 50 mil pesos. Si falla, se lleva los 10 mil, quizás se ganó. Estoy muy nervioso. Es más, me está gustando el tema Painting Black. Me va a tener que esperar una breve pausa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Después de la pausa, seguimos aquí con la presencia de Malena que está esperando. Señores y señores, gracias por acompañarnos. Gracias por el Pocahufra. Gracias por todo. Se nos acabó el tiempo. Nos queda el caso de Alberto, que es profesor de inglés y se casa en octubre y quiere irse luna de miel al norte de Brasil y que pasará el próximo Date Un Gusto porque hoy no pudo participar, lamentablemente. Señoras y señores, su respuesta. Robert Kennedy es... por 50 mil pesos. Incorrecto. ¡Ah! Te querés recontra matá. Te querés recontra matá. Era John Kennedy Jr., lamentablemente, con la música de los Rolling Stones. Se ha ganado 10 mil pesos igual, Malena. Ahí, a esto, estuvo de los 50 mil. Se ganó 10. No pudo a esto de los 50 mil. ¿Qué va a ser? No pasa nada, Male. Te deseo lo mejor. Gracias por haber participado. Seguimos en la próxima mañana, 21.50. Como siempre, tenemos más ruleta. Acompañamos aquí la pantalla 9. Los dejo. Besos. Los quiero. Chau. 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 Chau.